Es momento de puntos de encuentro entre los argentinos. Es momento de un desarrollo en paz en el país. Es momento de construir sobre lo construido, no dinamitar todo. Y me enorgullece estar en este espacio que gracias a la voluntad de todos ustedes y de Daniel de la Determinación, va a elegir las propuestas y los candidatos con el voto popular decidiendo en las PASO. En este espacio, el que va a defender los derechos de los trabajadores, el que tiene una agenda para abrazar a los argentinos y no para reprimirlos. Fueron tiempos muy difíciles instalar los debates, de invitarlos a ser parte de una epopeya que era simplemente convencer a la Argentina que no había posibilidad de sintetizar una fórmula presidencial si no era de cara al voto popular. Queremos ser parte de un peronismo y de un frente político que amplíe las barreras de participación, de ir a buscar a los desencantados en defensa de los vecinos, de las vecinas, de los trabajadores, de los empresarios, de los que invierten en este país. Están todas las condiciones dadas para que el país esté cada vez mejor y la Argentina la vamos a levantar definitivamente de abajo para arriba, no aplastándola de arriba para abajo. Esta vez sí será la gran victoria del desarrollo argentino. Muchas gracias. Lo quiero. Gracias.